¡Uh! ¡Qué calor, hombre! ¿Cómo me diste, princesa? ¿Te gustó o no? ¿Y yo, pues? Me está evadiendo. ¿Qué no va a evadir? ¿Qué quiere? ¿Un besito en la mejilla? ¡Qué ridículo! Yo no tengo nada que hablar con usted. ¿Sabes qué quiero? Que me respondas una cosa. ¿Vos compusiste fijación pensando en mí? ¿O son ideas? A ver, señor Charlie, déjeme en paz. Váyase. ¿Vos escribiste o no escribiste fijación pensando en mí? Decime, decime. ¡Ay, sea tan ridículo! ¿Cuál ridículo? Si vos escuchas la canción es evidente. Y habla de los dos. Decime, acéptalo. Porque tú eres mi obsesión. Por ti tengo una fijación. Sentir tu cuerpo en mi cuerpo será mi perdición. Decime, decime. Ay, ¿qué le pasa? Te ríes. Yo jamás compondría algo pensando en usted. Mucho menos algo que se llame fijación. ¿No será lo obsesionado usted más bien? Pues yo siento que es mutuo. Reina. Ay, qué pena. Qué pena, no, no, no. Andate. Andate, abrite. Eh, ¿me querés que haga la presentación también? Todo bien, todo bien, todo bien. Eh, ¿sabes qué? Yo quiero que vos sepas que cambio de pieles la compuse pa' vos, soñando con que vos me perdonaras. ¿Oíste? No importa un poco lo que usted piense o lo que usted suene, Charlie. Entre usted y yo solo hay rabia, dolor y eso no lo arregla una canción, ¿sí me entiende? No te puedo. Andate. 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 No, por la mierda. Andate. 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 Andate.